Patty Chapoy es agredida en pleno centro comercial Ventaneando es uno de los programas de espectáculos más famosos de México, sin embargo, son muchas las personas quienes consideran que tanto la producción como sus colaboradores dañan a la población con sus chismes, tal y como en esta ocasión, ya que la famosa periodista Patty Chapoy causó revuelo en redes sociales, esto luego de que uno de sus colaboradores saliera a ventilar el momento que presenció cuando agredieron a Chapoy en un lugar público. Como era de esperarse, dicha noticia dio mucho de que hablar, esto luego de que miles de cibernautas expresaron que ojalá y aprendiera la lección, para dejar de hablar mal de los demás y prestar atención en lo que como persona transmite. Cabe mencionar que el incómodo momento que vivió Patty Chapoy se dio a conocer a través de la columna Ver, Oír y No Callar de Ernesto Hernández, responsable de Relaciones Públicas de Ventaneando, en donde reveló que todo sucedió cuando él acompañó a Chapoy de compras en un centro comercial de la Ciudad de México, cuando de pronto les pareció buena idea sentarse a tomar un café en una famosa tienda departamental, todo iba bien, ya que ambos estaban disfrutando del momento con una amena plática, cuando de pronto una desconocida se acercó y comenzó a ofender a la presentadora de espectáculos de la nada, frente a las personas que se encontraban en la misma cafetería. Ante lo ocurrido, Ernesto y Patty quedaron consternados al no poder creer lo que estaba pasando, y ambos decidieron esperar a que las cosas se calmaran y que la mujer se fuera, pero únicamente fue al comienzo. De igual forma, cabe destacar que según Ernesto, él al ver que las cosas no se calmaban, decidió tratar de calmar a la mujer que insultaba continuamente a Patty, pero solo ocasionó que las cosas se empeoraran. Para finalizar, Ernesto declaró que los insultos continuaron hasta que los elementos de seguridad del lugar tuvieron que intervenir para calmar las cosas, aunque los mismos guardias trataron al defensor de Patty como si él hubiera sido el culpable. Ante los terribles hechos, fue la misma fiscalía quien asegura a Hernández que se puso en contacto con Chapoy para que la fundadora de Ventaneando ejerce alguna acción legal en contra de la mujer que la insultó y difamó en un espacio público.